La compañía no se va a quiebra, somos muchas, cada año nos ponemos más fuertes, más duros, brrrrrrra Mega Descarga de Sabor Columnia 9 Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Modo Popa De nuevo papi, al cagándote lo que te toca Muchos frontearon y salieron con la boca rota, con la boca rota Con la boca, con la boca, con la boca rota Tú nos vas a llegar muy locos al... Oye entonces si tú es la cuerda, el teco lo que hice así Toma, toma, toma Y ahora de espalda le voy a dar el... Toma, toma Toma Y ahora de espalda le voy a dar el... Impact Records Canidad que se escucha Y se siente, Impact Records www.imperio503.com Oh 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 75 80 21 0 9 The Disco Movie Fire One Yo que la piensa Amo prohibido, eso es prohibido A veces yo pienso que no tiene sentido Pero cada vez que te veo por el sentido Estamos chondidos, besos prohibidos Estamos compartiendo el mismo aire prohibido A veces yo pienso que no tiene sentido Pero cada vez que te veo por el sentido Para ti no tengo nicotismo en el dinero Me encanta cuando vamos a la pajama de crucero Pero el tiempo que tenemos se nos hace pasajero Si te pases nos hizo friccionero Soy el amante, el que siempre te responde Soy el amante, el que vive escondido cuando sea Llega no importa donde Sécate de la mente, que con él las laras viejas Conmigo te sientes libre, y por eso le eres sí Los de la NASA, J. Alvarez, Prestige Wars Pues si me gustas, recuérdame a mi vuelo en la tienda Espero a que vengas más pa' que aprendas Mi voz de bomba, me asojo en roba Estás tranquilo, que es un tanto de coja Se traigo entre ojos y los traigos rojos El diablo está suelto entre todos los locos De ti te comprende lo que te conviene A mí no te mientes, ni pides los tiempos Me comprendes, menes, no sé por qué no entiendes Que en este momento tú no me sorprendes ¡Ah! Tú estoy De que tu conciencia no te deje razón No sabes lo que tengo yo en la mente Es algo difícil, pues corto corriente Ambiente ardiente y culo en la frente Un poco y sube y no es suficiente Me comprendes, me comprendes, yo soy el control Pues si te explico, aplico, es porque el despedicio No habrá más respuesta, solo acertico Yo sigo, afijo y pues vas en el piso Sé que acabará algo, seguro Te elijo, te traigo en la mente Solo de repente No juegues conmigo Te trueno la frente Los pocos y locos son muchos a poco Saluda a Lodo Conservalo todo No es sencillo estar parado en la tierra Con toda esta loquera No hay ni manera pa' explicarte por qué te elbrinco Cada vez que oigo el ritmo Que entre la azotea y ruedas te aplico Comprendes, menes, me comprendes, no sé por qué no entiendes Lo mejor en producción es el salvador Paco Records Soy tu papi y el más sensual Ay, el más sensual Cuando estoy contigo me siento original Y esa es la verdad, me siento original ¡Dámelo Mami! ¡Dámelo Mami! ¡Dámelo Mami! Bra, 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 bra. Activación. Jesin Bon, best off in high, pa' todo aquella. Pa' que se luzca. Pa' que se deshidrat, pa' que se deshidrat, pa' que se deshidrat, pa' que se deshidrat. No ves que a mí que me gusta que la girl lo mueva Pero escucho paña, pero que no te la dijo Tueve años tanto de calidad que se escriba y apaga reglas Pero pucho paña, pero pucho paña, pero pucho paña Mira, ¿saben qué? Sigo siendo el más loco Ya son nueve años de puras pelazones La Impa Record te tira mucho flow Ya son nueve años de estar sonando Con ese 7.006 producciones de audio Callando la boca a todos los que hablan Callando la boca a todos los que hablan Callando la boca a todos los que hablan Porque la Impa es la que manda La Impa es la que manda A los que nos tiran, ahorren sus palabras Somos productores, no somos gatos chapas Hoy los pajaritos le tiran a la escopeta Con la Impa Con esa no se meta Esta es la mega descarga del sabor La número nueve te trae mucho flow La número nueve viene sonando La mega descarga te sigue sonando El éxito Ardille que llegó con buen ambiente Le canta a las nenas y las pone calientes El éxito Ardille que viene a mezclar La mega descarga del sabor Con la Impa Record, dale, dale, tra Con la Impa Record, dale, dale, tra Con la Impa Record, dale, dale, tra Traga, 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 traga Con la Impa Record, la Impa Record, la Impa Record Tocacada y que tu seas mi padre Tocacada y... Tocacada y que tu seas mi padre 9 años Dándote calidad Que se escucha Y no paga récords La presión va subiendo Cuando llegue el encaje La pilla no fuera De esa forma el escándalo No sé que estongas buscándolo Una vez que no está parado Y levántalo Una vez que no está acabándolo Una vez que no lo siguen Lo que quieras que diga La mente sube el líquido Yo no estoy temido Ahora abusa el bully Con los colmillos Toto para morderte el bully En medio de detención Debo pasar terror Y nos vamos la monta Más que llegue el bully Papi dame la corriente www.imperio503.com Impact Record Más que soy una piedra Besando naturaleza Suelto buscando una gruesa Otra vez Corazón tengo una sorpresa Dale, como sigue, dale Como sigue, dale Yo tengo el suelo Que te prendes, prendes Si no buscate que aquí No te gustan los problemas Yo tengo el suelo Que te prendes Prendes, prendes, prendes Prendes, prendes Suelto, yo tengo el fuego Que te prendes, prendes Suelto, yo tengo el fuego Que te prendes, prendes Si me daño mucho tiempo Pa' acercarme a ti De lo que quiero decir Dale, mami, pese Con un terrible exquí Yo soy la del mero Que te gusta por la nalga Mami no te salga Mami no te salgas No pasa sin miedo Yo sé que te hace falta Alguien que te sube a la falga Dame la sin, 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 es la cosa que no puedo resistir Soy. Envuelto y revuelto, todo está bajando lunes a una discoteca, aquí si lo paso está rompiendo la carretera. Wow, wow. www.impaprecords.com Impact Records, calidad que se escucha Impact Records ¡En paz descansen! Seguimos vinando ¿Y siempre me pides? ¡Máme que descargue a ese amor! Toma mi bebé ¡Máme que respeto a mi hermano! ¡Suscríbete! 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 Seguimos dominando ¡Está loco, cabrón! ¡A lo loco! Visítanos en www.imperio503.com La disco está forrada, ven acá, como que la veo grande El humo y las luces, alumbrando el enjambre Cuando la gorda está aflaca, o se está muy bien de hambre Si se ve rica, me le pego y gritan ¡Coño, no te empañes! ¡Pam, pam, 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 nepaliza! ¡Pam, pam, pam, nepaliza! Nay, me la llevo y le echo la punta a la nota Que no, 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 Sepúnda el pánico Tranquilo, yo sé lo que hago Me apretó la gorra y me le pego con un corte bajo No creeré, yo mire, se me Elvosante, el mamonero Dile, sus 500 metros debajo del acostón Mándale saludos a todos los que están en el fondo Los que al aviso le hicieron casomiso Yo no fui el que quiso agarrarte por los grisos Lo mejor en producciones en El Salvador Impact Records Esta nuevo aviso, por los rizos, por los rizos, por los, por, por los rizos, por, por, por los rizos, por, por. Suelta salió y todavía tengo ganas de sentir tu cuerpo, te quiero a ti, pegadita de mí, de mí. Nos fuimos, papi. Suelta salió y todavía tengo ganas de sentir tu cuerpo, te quiero a ti, pegadita de mí, de mí. Tengo una idea, vámonos lejos, donde no molesten, mami, donde no nos vean ni desde que el sol salió. Yo vine a hacerte el amor. Tratate que te empate, vámonos fugao, para congelado. Un mes se corta de mi pecho, cuando ando de vidas, en mi mente el cual está incontroleo. Sali el sol y no he probado, ese porque me tiene loco, para poco a poco, dale pao, pao. Famos los dos donde sea, me fui marcado contra la pared. Siento como ya se vaya, el celular te te extraa. Si te vas mandando la liga no hay break. Ella me vio, vio, vio. Vio, vio, vio. Eduardo DJ. La luna da, me químora. Vista bien mala, bien mala. Quiere que le ating pongan a esa tallita mala, se cree mala. Oh, shit, que aquí va a ir a más cabrón allá aquí. Baila, se cree mala, vaicala. Mega descarga de sabor con un yin. Que la 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 Tu le voy a quitar las ganas Cuando llegué yo, ella me vio con una mirada Me incinó que estaba mala, bien mala ¿Quién quiere que le den con ganas? Esta chita es mala, se cree mala Yo le voy a quitar las ganas Baila como dice mala, mala, mala Mala, se cree mala, yo le voy a quitar las ganas Mala, se cree mala, yo le voy a quitar las ganas Vega descarga de sabor con un 9 9 años dándote caridad que se escucha Impact Records www.imperio503.com Disco Mobile Fire 1 7580-2109 Back Records It War DJ It War DJ Gracias.